¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tele 8 a nivel 1, que como siempre nos encuentran los fines de semana, los días sábados a las 14.30 horas. Mi nombre es Karina Sosa y acá estoy para presentar un nuevo programa que se viene con todo lo que es un clásico de nivel 1 desde hace más de 17 años que le venimos contando y la verdad, bueno, con mucha alegría, con mucho esfuerzo y con mucho orgullo. Y sobre todo, también por todos ustedes que están del otro lado de la pantalla y comparten con nosotros tantas cosas como viajes, todo lo que es tendencia de la moda, notas, bueno, todo lo que nuestro director propone a través de la pantalla. Así que, por todo esto y mucho más, bienvenidos a nivel 1. Alejandra Maglietti es la modelo elegida por Marea. Estuvimos con ella en una nota exclusiva, un mano a mano, que hizo nuestro director, donde la conoció un poquito más y vamos a compartir esta primera parte de la nota donde nos cuenta cómo es trabajar en Buenos Aires. Ella está mucho en la pantalla compartiendo con Beto Cacela, es una de las panelistas y, bueno, la verdad que por estos días tiene mucho éxito, está en pantallas, en muchas gráficas, revistas y todo eso, bueno, que les gusta a ustedes conocer. Vamos a ver la primera parte de la nota y enseguida compartimos la segunda. Un gusto tenerte en nuestro programa, Alejandra. Contanos qué estás haciendo en Córdoba. Hola, el gusto es mío de estar en tu programa. Estoy acá en Córdoba haciendo la campaña de las mallas Marea, también ropa deportiva, así que estamos en un lugar increíble, en La Falda, disfrutando de todo este paisaje maravilloso que tiene esta provincia, que tiene Córdoba y tratando de que las fotos salgan divinas, que realmente todo lo que es la colección de Marea siempre tiene muchísimo color, súper divertido, me encanta. Y, bueno, tengo ganas de llevarme todas las bikinis. Todas las bikinis, todas las mallas, todo quiero. Contame un poquito de este lugar, del Hotel Tres Pircas. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Al hotel lo viví de una manera impresionante. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder pasar una noche acá. Y, bueno, gracias al hotel también, te digo que descansé como nunca. Un silencio divino, un paisaje precioso. La verdad, naturaleza en su máxima expresión. Me encanta, me encanta. ¿Qué significa para vos, para Alejandra, para tu espíritu venir a Córdoba? A mí me encanta venir a Córdoba. Realmente de la locura que se vive en Buenos Aires, de todo lo que es el tránsito, la gente. Venir acá es como respirar en el medio del año. Así que lo disfruto un montón porque puedo conjugar y ver paisajes divinos, con gente de súper buena onda, con lugares muy lindos, hay ciudad, hay de todo un poco. Entonces, lo disfruto mucho y tengo ganas de venir. Mirá, si fuese por mí me quedo toda la semana directamente acá, pero tengo que ir a trabajar lastimosamente. Hablando de trabajar, digamos, un día normal de Alejandra, ¿cómo es en Buenos Aires? Porque me has contado muchas cosas, pero por ahí la gente estaría bueno que conozca un poquito más de vos. Y, mirá, ningún día es igual al otro porque, como este trabajo no es rutinario, es muy difícil que uno siga una rutina de manera constante. Uno por ahí tiene un día una cosa, un día otra, va cambiando y todo se va modificando, pero en general suelen ser bastante largos los días porque tengo que por ahí, bueno, grabo cubic, grabo shows sobre ruedas, me voy al canal, estoy en Bendita, los jueves estoy en C5N a la tarde, a la tarde, perdón, a la trasnoche, entonces a veces termino muy tarde. Realmente los viernes termino muerta de sueño, así que nunca salgo los viernes, me quedo durmiendo. ¿Y realmente eso te gusta o lo haces por trabajo o porque la inercia te llevó hacia esto a partir de tu modelaje? Contame un poquito cómo llegaste a esto. En realidad a mí me gusta, me gusta mucho más lo que tiene que ver con la tele, si bien la parte del modelaje acompaña, no es lo que hago de manera principal, es como un accesorio que se hace, hago muchísimas campañas también, pero es como que lo que más, la que es todos los días es la televisión y a mí me encanta, es lo que me gustó siempre y es lo que quería hacer. También para eso me fui tratando de, en algún punto hasta siento que por ahí estudiaba o hacía y todo como una manera de poder justificar también mi estadía en la televisión. ¿Y cómo empecé? Yo empecé en, había un casting por todo el país de Showmatch en ese momento y estaban buscando a la chica en mi Showmatch y justo yo coincido con Luengo, que era el encargado de buscar, el fotógrafo, el negro Luengo, me ve y me dice, bueno, vení a participar del casting, bla, 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 bla. Y bueno, yo me voy, formosa, imagínate que era una provincia, una provincia chica que todo el mundo sabía que te habías presentado y no sé qué. Entonces me presenté y no quedé, no me eligieron y fue como un horror, una catástrofe. Porque me daba vergüenza presentarme, ya me daba vergüenza que todo el mundo sepa y encima no quedar era una fracasada directamente. Después que pasó eso, ellos me hacen fotos y me mandan un montón de direcciones de agencias. Y yo estaba tan, pero tan mal por no haber quedado y como toda esta sensación que mandé mis fotos para las agencias y me empezaron a llamar de varias y ahí empecé a hacer publicidad y al tiempito hice la publicidad de unos snacks que fue una publicidad que fue muy famosa, que fue la de Doritos. Y bueno, ahí eso me abrió las puertas para hacer otras cosas. Igual las tuve que seguir remando como siempre. Pero la publicidad me abrió muchas puertas y me dio la oportunidad de rápidamente poder conseguir un trabajo en la tele. En ese momento trabajé en un programa que estaba en América, que era producido por hasta un portal, acoso textual se llamaba, que justo Mónica Antonopulos se iba a trabajar a una tira, justo empieza su trabajo como actriz y quedaba acá ante la silla. Entonces, ella también había hecho una publicidad muy famosa y desde la producción deciden poner como una continuidad de una chica que había salido en una publicidad y bla, bla, bla. Y bueno, ahí empecé y fui conociendo un poco el mundo de la tele de a poco y al año siguiente empecé en Pancho y Pablo, que también estuve casi todo el año en tele. Era las 8 de la noche por América y ahí me divertí un montón porque hacíamos sketch. O sea, mucha gente se olvidó de que yo estuve mucho tiempo trabajando ahí porque quizás no me conocían tanto. Entonces, pero bueno, había que remarle. También estuve patinando por un sueño 2. Entonces yo ensayaba, iba a la universidad, ensayaba como 2, 3 horas patinando y a la tarde trabajaba, qué sé yo, de 12 del mediodía hasta las 9, 10 de la noche en Pancho y Pablo. Así que ese año no tuve vida directamente, pero fue el año que me permitió crecer. Después de Pacho y Pablo, empieza mi fama y empiezo a trabajar en Infama. Primero solo estábamos con Santiago Albuero y yo. Mirá como increíble, pasó mucho tiempo. Ya me terminando, gracias. Estuve como un año en Infama y ahí tuve la oportunidad, gracias a Infama, también de entrar a Bendita. Y bueno, hace 4 años que trabajo en Bendita y creo que se creó el mejor grupo que pueda haber en la tele porque muchos se llevan muy bien, es la verdad, pero el grupo, la buena onda que tiene Beto, creo que si tengo que darle las gracias a alguien hoy en mi vida o en todo es a Beto Cacela que me dio la oportunidad de formar parte de un éxito que hoy es Bendita, que todo el mundo lo ve, que le gusta mucho a la gente, el rating, bueno, el mejor conductor de la televisión. Hoy es Beto Cacela, dicho por Martín Fierro. Dentro de minutos nada más, vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la nota con Alejandra Maglietti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen sábado para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de espectáculos. Hoy, como todos los sábados, te vamos a estar contando acerca de los estrenos en el cine, recomendarte una obra de teatro con dos actores a nivel nacional muy importantes y toda la música aquí, en nivel 1. El sábado 9 de noviembre tendremos la visita del musical de Topa aquí en Córdoba, con dos funciones, 15 horas y 18 horas. Eruca Sativa vuelve a su ciudad, vuelve a Córdoba. Se presentará hoy a las 21.30 en el Teatro Astral. La presencia de un artista internacional. Nos visita Víctor Gutten, un bajista norteamericano ganador de 5 Grammys que estará en Córdoba por tercera vez. Lo podrás ver en el Teatro del Libertador el domingo 10 a las 20.30 horas. También tendremos la visita de una de las voces más importantes de la Argentina. El martes 12 de noviembre nos visita Valeria Lynch en la Sala del Rey. En lo que respecta al teatro, una obra que no te podés perder, un clásico del teatro. Sí, Fabián Llanola y Nicolás Carpino nos presentan La Dama de Negro. Estarán en el Teatro Real sábado 9 y domingo 10 a las 21.30 horas. Olvídame, película argentina que trata de un asesino serial que se enamora de una de sus víctimas. Si te atrapó el título no podés perderte el desenlace de esta misma. Lluvia de hamburguesas 2. Este inventor que de la nada sacó comida para todo el mundo, ahora tendrá la venganza de las obras de la misma comida. Cuestión de tiempo, esta película trata de un adolescente que descubre que tiene poderes para viajar a través del tiempo. Al principio todo es fantástico, pero luego comienzan las complicaciones. Es una comedia que te atrapará una hora y media a pura sonrisa. Bien, esto ha sido la agenda para este fin de semana. Mi nombre es Pablo Chico. Los vuelvo a ver el próximo sábado aquí. Hoy estoy peinada con productos Cuestión que son de excelente calidad, que solo los conseguís en peluquerías. Y acá tengo la línea anti-age que va contra el envejecimiento del pelo. Me encanta. Muchas gracias, Cuestión. Estoy vestida por Burjack. Hoy vine con un color, así que es como furor esta temporada. Me gustan los colores, darle un toque primaveral a tu equipo. Y bueno, gracias Burjack. Y lo acompaño con los accesorios de Nexo, que está en Pasaje Huespe 195. Mirá, me ven todo como del mismo color. Antes de ir al corte les cuento que Dailo Plus tiene listos los cursos para que, bueno, vos estés ahí aprendiendo de todo. Te cuento que hay una súper promo que si te inscribís antes de enero del 2014, tenés un 50% de descuento en la matrícula. Y además, bueno, podés participar como modelo en lo que es estética, manicuría, bueno, todas esas cosas lindas para hacerse y es todo gratis, chicas. Dailo Plus. Cualquier información, consultelo a la página. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más nivel 1. Imalaya es un local que está ubicado en el centro de la falda. Ahí podés conseguir todo lo que necesitas para deportes y actividades de montaña, todo lo que es actividades al aire libre, accesorios, bueno, todo lo que te hace falta para salir y disfrutar. Y la sesión de fotos y el clip de moda que van a ver, les cuento que se realizó en el complejo Siete Cascadas. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 En nivel 1 se viene toda la onda de 47 Street. Y te cuento que hay una súper promo si vas al local del shopping de Villa Allende. Únicamente ahí, comprando una prenda, podés participar del sorteo para participar de una sesión de fotos con nuestro director, el señor Beto Topa. ¿Viste esas fotos tan lindas que pasamos acá en el programa con esa fidelidad y esos, qué sé yo, te van llevando, te van guiando para hacer distintas fotos y sacar lo mejor de vos. Así que podés participar del sorteo comprando una prenda en este local. Vamos a ver entonces la propuesta de 47 acá en Nivel 1. ¡Gracias! 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 Lo prometido es deuda y nosotros lo cumplimos, por eso ahora se viene la segunda parte de la nota con Alejandra Magnetti. ¡Gracias! 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 Recién dijiste que tuviste un año tremendo con la facultad y todo lo demás, hay mucha gente que no sabe, pero vos te recibiste de abogada, ¿verdad? Sí, me recibí de abogada el año pasado. ¿Y en qué punto se une tu carrera con la abogacia? Mira, hoy te puedo decir que a medida que fueron pasando los años, si bien al principio como que también es difícil hablar de temas un poquito más serios dentro de la televisión, para una chica como yo principalmente, que por ahí es más modelo, como que no se le permite mucho hablar, entonces por eso le agradezco tanto a Beto Casella, porque Beto me dio la posibilidad de hablar de otras cosas y no solamente por ahí de cosas frívolas dentro del programa. Y en ese punto creo que se unen, porque hoy, como está la televisión hoy en día, incluso hay muchos conflictos entre famosos, etc., o como se dice, escándalos, que tienen muchos ribetes legales. Entonces, para mí eso es muy piola porque yo puedo opinar de un montón de cosas desde la parte legal y me da, creo yo, otra autoridad, otro sustento, otra posibilidad de poder dar una opinión mucho más profunda quizás. Entonces lo aprovecho también. Bueno, vos sos como un ejemplo de primero modelo y después ya como con un contenido adicional en la televisión. La modelo que va a la pantalla, contame un poquito de eso, ¿cómo es el futuro? Si tiene chances, si no tiene chances, ¿qué cualidades tiene que tener? Porque hay muchas que sueñan con la pantalla, pero pasan muy pocas. Sí, lo que pasa es que lo que yo pienso, ¿no? Esta es una opinión personal mía, nada más, que antes quizás a la modelo solo se le pedía que sea linda, nada más, o que cumpla unos ciertos requisitos estéticos. Que creo que eso se fue corriendo en algún punto porque hay tantas chicas lindas, es la verdad que en Argentina está lleno, son todas preciosas y uno tiene que encontrar, yo creo, para estar en la tele, para justificar esta estadía uno tiene que encontrar otra cosa. No solamente la parte estética o física, sino poder conjugarla con encontrar... Mi papá siempre me decía que la clave del éxito es ser único o ser el racimo único de tener determinadas características que los demás no tienen. Yo creo que desde ese lado ese consejo siempre me sirvió mucho porque yo decía, bueno, cuando yo empecé a trabajar como modelo ya estaba estudiando abogacía porque nunca pensé que iba a ser modelo. Pero dije, lo voy a terminar porque no hay modelos abogadas, entonces eso va a ser un plus que me va a permitir diferenciarme también del resto, al margen de que yo lo quería terminar porque lo había empezado y porque siempre consideré que era importante formarme al margen de lo que yo trabajo. No, trabajo no de abogada, me parece que tiene que ver con que uno, a ver, hacer un esfuerzo, toda la voluntad que exige. Mucha gente cuando quiere menospreciarme por ahí me dice, ay, si se recibió Maglietti cualquiera. Pero no es así porque se va a recibir cualquiera que realmente le ponga esfuerzo, que realmente le ponga voluntad, que se levante a la mañana temprano, se haga el mate y estudie. Entonces creo que ese es el punto, más que qué tan inteligente uno sea, sino la voluntad que uno le pone a algo. Contame un poquito con esto de como una onda, es como moda eso de que las modelos las traten como huecas o después que tienen contenido. Bueno, lo que pasa es que para mí, también desde mi opinión, la gente siempre busca etiquetar. Entonces siempre se etiqueta, todos tendemos a esto en algún punto. Entonces como que se etiqueta, se prejuzga siempre a la modelo hueca. La cosa siempre, cada grupo social o cada persona siempre tiene una etiqueta. Entonces a la modelo le quedó esto de la hueca, que por ahí hace dos o tres años estaba como de moda hacer hueca. Es la verdad, porque había un montón de chicas que se beneficiaban o tenían repercusión a través de diciendo frases que por ahí sonaron un poco estúpidas o diciendo cosas así. Que en verdad yo las conocía, no eran huecas, eran bien vivas. Pero hoy creo que esa moda pasó y se empezó a dar lugar a chicas más formadas. Por lo tanto, hoy hay un montón de chicas que están estudiando, que se dieron cuenta que era importante formarse para poder también trascender un poco la juventud, trascender un poco la pasarela en sí o lo linda que una puede verse a determinada edad. Bueno, Susana Jiménez o Mirta Legrand, a ver, no creo que el suceso se vuelva a repetir. Es muy difícil que una chica o que alguien ocupe ese lugar hoy porque son dos divas súper importantes. Pero sin embargo una puede seguir trabajando en el medio desde otro lado, por ahí cuando ya el cuerpo no está o la cara ya no es la misma de los 20. Tener la posibilidad de seguir trabajando con dignidad y para eso es necesario tener un plus, no solamente la belleza, ¿no? Ale, muchas gracias por estar en nuestro programa y te esperamos en la próxima temporada de Marea. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Marea por haberme convocado nuevamente para su campaña. Un placer poder ser la cara de esta marca tan importante que crece en Córdoba de manera increíble. Todos los años se supera. Y bueno, muchas gracias Beto por haberme hecho esta nota. Muchas gracias. Si hablamos de sushi, hablamos de Itamai. El mejor sushi de Córdoba. Bien, así hemos finalizado un nuevo programa acá por la pantalla de Tele 8, que ya saben, nos encuentran los días sábados a las 14.30 horas. Mi nombre es Karina Sosa y si quieren volver a vernos en cualquier momento de la semana de tu día, podés hacerlo a través de Vimeo con esa calidad súper espectacular y bien con el sello propio de Nivel 1 en Facebook y también estamos en YouTube, ¿no Beto? Bueno, por todos esos medios nos pueden ver. Ah, sí, ahora también en Google Más. Gracias por recordarme. Y bueno, a través de todo esto seguimos compartiendo mucho más con ustedes, igual que lo hacemos acá en la pantalla de Tele 8. Nos vemos el fin de semana que viene. Mucha suerte para todos y disfruten estos últimos días del año 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!